y guateva si si es bueno si Ejá 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 Uh-huh. 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 ah 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 Bueno, yo creo que la gente hace desde la noche, hay que ver la experiencia en los españoles. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Ah, lo has hecho. ¿Cómo se hace? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué es lo que se llama? Ahora mismo nos fijas gracias... La gente para conseguir la gente, la gente, la gente y aprende... ...en el ritmo y wirro que hay gente para el barrio... ...de que nos besen pas a qué… No te preocupes, pero por eso te sorprende? A ver si la gente no sabe y te consegue aymansprenderse la espagina... ...que hace que los hombres están perdidos de las personas... ...y me escucha que no se opfas, ya que no... ...y me escucha que no se jure... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.